Gracias a la iniciativa de algunos jóvenes, hacemos hoy el lanzamiento oficial de la estrategia Jóvenes Mineros. Esta se dio en el marco de la actividad en el territorio que hemos denominado ANM Activa La Región, un escenario propicio para que los jóvenes generen un espacio de aprendizaje, participación y diálogo, aportando con sus ideas en la construcción de una visión que desmetifique la actividad minera con todas las de la ley. Jóvenes Mineros busca a través de sus experiencias darnos a conocer un sector que trabaja con responsabilidad social y ambiental, pero además nos muestran cómo la minería bien hecha no solamente reactiva las regiones, sino que hace parte esencial de nuestras vidas, ya que sin ella no habría tecnología, edificaciones, vías, transporte limpio y muchas cosas más. Jóvenes Mineros lanza hoy su portal web, el cual lo encontrarán en la página web oficial de la Agencia Nacional de Minería. Para visitarlos solo deben ingresar a www.anm.gov.co y ahí encontrarán en donde sale Iniciativas ANM, el logo de Jóvenes Mineros. Dan clic y automáticamente se redirecciona al portal. Este micrositio contará con la información detallada de esta iniciativa, el cronograma de capacitaciones que le brindamos a nuestros jóvenes y por supuesto las investigaciones o mensajes que desde las regiones nos están compartiendo, fruto de esta gran admiración y respeto que sienten por el sector minero. Es un trabajo multimedia muy interesante en el que los mismos jóvenes de los territorios nos cuentan cómo sí se puede hacer una minería con todas las de la ley. En lo que va corrido del presente año se han realizado cinco encuentros en varias regiones de Colombia para avanzar con este proceso y lograr que en las comunidades se valore el proceso de la minería cuando se hace de manera amigable con el medio ambiente.